Búscala 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 En algún sitio ha de estar Búscala Él ya está esperando Por ti Búscala Mirando a tu alrededor Búscala Mirando dentro de ti Búscala Quizás esté a tu lado Y no te has enterado Búscala Y no te dejes caer Y no te dejes caer Búscala Búscala Que está por aparecer Búscala Que el mundo es de quien nunca Se cansa de buscar Búscala Que nadie lo hace por ti Búscala Búscala Aunque parezca el fin Búscala Que el mundo es de las fuertes Que el mundo es de las fuertes Búscala 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 ¡Búscala! Búscala porque no hay tiempo de más Búscala si no es aquí Más allá Búscala Porque la necesitas Cada día más Búscala En sueños y en realidad Búscala Porque así te enterarás De que al fin No has encontrado Todo Dentro de ti No has encontrado No has encontrado No has encontrado No has encontrado No has encontrado